¿Sabías que Free Fire, en la temporada de Revolución, decidió sacar un cómic con la misma temática de dicha temporada, con el nombre de Revolución Apocalíptica? Créeme que hasta yo me sorprendí al saber esta curiosidad. Y si deseas saber de qué trata el cómic y otras curiosidades más que tiene el juego, ponte cómodo y empecemos con el video. La ballesta es la única arma en todo el juego que ignora por completo la protección que el chaleco y el casco te brinda. Eso quiere decir que te afecta como que si no tuvieras ningún tipo de protección. O sea que te disparan la flecha, te llega al cuerpo, te penetra, te penetra por completo y de paso te empieza a quitar puntitos así como que te va quemando. No importa de qué tan alto caigas, en Free Fire si tienes la vida completa, que es decir 200 HP, no morirás. La caída cómoda máxima te quitará 190 de HP, dejándote siempre con algo de vida. Al menos que te pase lo mismo que le pasó a mi amigo, que se cayó de un piso alto y por las mismas se cayó un piso chiquito y se murió. El juego actualmente tiene bastantes personajes, pero los menos utilizados de estos son Misha, cuya habilidad se llama fugacidad. Misha está destinada a aquellos que le gusta andar en carros, ya sea para atropellar o desplazarse rápido. Su conducción veloz hace que sea difícil dispararle y con toda la reducción de daño, Misha apenas pierde la vida. El problema de esta habilidad es que solo está presente cuando conduces un carro y como sabrás, no toda la partida la pasarás manejando. Es por eso que no se la usa tanto como deseábamos. Wukong es el personaje más misterioso del juego, la verdad porque nadie sabe ni su nombre, ni su edad, ni su sexo. Es solo un mono que parece humano. Su habilidad especial es el camuflaje. La habilidad de este personaje es la de convertirse en un arbusto por un corto periodo de tiempo y la comunidad del juego no le ve bastante utilidad, aunque en algunos casos puede salvarte la vida y también ayudarte a tener buenas emboscadas. Convirtiéndote en un arbusto ahí, desplazándote por cualquier lado y nada más. Y como tercer personaje menos utilizado en el juego es Rafael, con su habilidad especial Muerte Sigilosa. La habilidad especial de Rafael es no dejarse detectar en el minimapa por 8 segundos. En este tiempo puedes disparar un cartucho de balas completo y nadie sabrá dónde te encuentras, al menos que use audífonos y escuche ahí por los 8D. Luego tendrás que esperar unos segundos más, la verdad bastantes segundos, para que puedas volver a usar la habilidad. No sirve de mucho ya que solamente la usas por poco tiempo y tienes que esperar bastante como para volver a utilizarla. La única ventaja que le veo, pero no es como para decirle te salvaste, es que también puedes silenciar el ruido de las armas sin importar que no puedan llevar ese aditamento de silenciador, como lo son la MP40 y la escopeta, la M10-14, y la SPAS y la escopeta esta de dos balas también. El nombre del mapa Kalahari está basado en un desierto del mismo nombre, el cual se ubica en el sur de África, entre los países de Botswana, Namibia y Sudáfrica. Aunque puede ser sorprendente, es cierto que el juego posee cómics oficiales llamados Free Fire, Historia de una Vida y Free Fire, Revolución Apocalíptica. Todas estas están disponibles en internet y lo mejor de todo es que están en el idioma español. Por si esa temporada ya no tuvo bastantes eventos y bastantes trajes y recompensas, Garena presentó su cómic sobre la Revolución Desenfrenada. Garena decidió probar con algo nuevo para acompañar la Revolución Desenfrenada, ya que era el tema principal de la temporada, y ha decidido ir por el lado de los cómics, la historia que tomó foco en los personajes de la temporada ya mencionada. El cómic consta de cuatro capítulos y puedes verlo aquí en el enlace que te vamos a dejar en la descripción, que te va a llevar a la página oficial de Garena, de Facebook exactamente, y puedes verlo ahí en español. Y como nuevos datos, tenemos que Garena revela que balanceará algunas armas en el juego y quiere darle poder a las armas SMG. Con eso la llegada de la Thompson, que ya la tenemos en el juego y que es muy buena para alzar la mira. Con la que buscan darle más poder a las armas SMG, que están algo por detrás de las armas que están actualmente en el juego. Previo a la llegada de la versión, los desarrolladores del juego realizarán una nueva actualización. Lo que los desarrolladores del juego buscan es que al momento tú de ingresar a jugar, ya no sea tan repetitivo el juego y que cada ingreso a la isla para batallar sea único. Según los desarrolladores, una de las mejores cosas del juego es que hay muchas maneras en las que puedes encarar la partida para poder ganarla. Puedes ser sigiloso o puedes convertirte en un Rambo y matar a todos. También puedes coordinar tácticas con tu escuadra, usar a alguien de carnada, el típico ahí que lo mandas a que busque ahí que lo maten. Sin embargo, sabemos que al final de todo depende del arma. El arma más buscada es el arma que más daño hace. Así que todos somos rápidos en darnos cuenta cuando un arma es más fuerte de lo que debería ser. Como en este caso lo es la M1887, comentaron los desarrolladores. Los mismos desarrolladores dijeron que esto hace que los juegos se vuelvan repetitivos. Todos buscan la misma arma, todos buscan la misma forma de matar. Mientras te pones a dar vuelta por todo el mapa, buscándola y buscándola y buscándola. Es por eso que ellos dicen que se dan cuenta cuando alguien usa bastante un arma y cuando usan poco un arma. Y por eso tratan de darle un poco de emparejamiento a cada una, ¿no? Por eso pasó ese pequeño bug que tuvo la UMP que parecía un poco más y era de hackers. En el nuevo parche, según ellos, le iban a dar un nuevo bug a las SMGs. O sea, subirles más el nivel, la fuerza y todo ese tipo de cosas. Se explicaron ellos. Revelando que la Thompson entrará en esta categoría y la idea es dar más opciones a los sobrevivientes y a la hora de jugar Free Fire. Y más ahora que está mencionado que ya va a estar esta arma en clasificatoria. Sin embargo, las armas tampoco son la única característica que recibirán modificaciones. Últimamente han intentado hacer, mejor dicho, han intentado crear más personajes y hacerlos cada vez únicos. Pero también tienen el sistema de mascotas que también funciona muy bien para ellos. Todas estas piezas al encajar juntas se transforman en la experiencia general del juego Free Fire. Y ellos dicen que creen que deben balancear cada una de esas cosas para mantener el juego divertido y no tan repetitivo. Aunque a mi opinión personal, el personaje más usado es Alok en la actualidad. Eso quiere decir que es bastante repetitivo el juego. Y eso sí, también comentaron y anticiparon modificaciones en algunas habilidades de los personajes que están fuertes. Y otros que no tienen el impacto suficiente al momento de jugar como los mencionados en el punto anterior de los personajes menos utilizados. Y eso fue todo por el video del día de hoy. No se olviden de suscribirse, de darle like y si tienen alguna curiosidad que no hayan nombrado, déjenlo en los comentarios. Esto es todo por nuestra parte y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias.